Tú decías que me amabas pero Era mentira y con otra me engañabas, cierto Hoy ya no quiero más pensar en el ayer Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volada Va pasando el tiempo y veo Que andas perdida por la vida Sola y sin consuelo Me dicen todo que de mano en mano va Tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volada Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volada Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba Y la vi pasar un día con un palomo volada Un paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba